En Veracruz es tiempo de las mujeres, para que siga la transformación todos, a mover el bote y el bote. Vamos, 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 vamos con Morena, vota por Rocío, porque ella es la buena. Vamos, 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 vamos con Morena, vota por Rocío, porque ella es la buena. Vamos, vamos, vamos a mover el voto, vamos con Morena, que es un terremoto. Vamos, vamos, vamos a mover el voto, vamos con Morena, que es un terremoto. ¡Vamos todos con Rocío! ¡Vamos todos con Rocío! ¡Vote, voto, 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 voto! Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz Vota Morena